muy buenos días muy buenos días mire y aquí ya queriendo hacer la preparación de la cena desayuno almuerzo y cena perdón miren aquí estoy ya queriendo meter al horno estas ricas costillas que preparé desde el jueves miren las condimenté con puro limón les eche ajito pimienta negra sale cita al gusto unos granitos de chilito por allí que me encontré y pues sal al gusto y así es como vamos a tener la cena de este día nosotros miren espero que les gusten cada cada contenido que llevamos hasta su hogar espero que se la pasen bonito ustedes este día que ya estén preparando su comidita no importa lo que sea lo importante es que diosito se los haya puesto en su mesa así vamos a seguir llevándoles paso a paso lo que vamos a tener nosotros este día ahorita ya tengo encendido el horno porque ya las voy a meter miren a 360 la voy a meter yo porque está ahí se llevan un poquito más de tiempo pero no van a faltar las gallinitas horneadas también miren poco a poco le voy a ir mostrando lo que vamos a tener este día bueno bendiciones y seguimos en otro próximo bueno hoy les vamos a enseñar vamos a acompañar las costillitas con pasta miren una ensaladita de pasta de coditos lo que yo le he hecho a esta pasta es pollito a turkey apio maíz zanahoria cebolla crema salsa perrin mostaza y mayonesa y ahorita les voy a enseñar como yo la preparo vamos a enseñar todos los ingredientes para revolver la cebolla le voy a echar la mitad porque voy a ocupar por otra cosita ok aquí y así es como yo preparo esta rica ensalada la vamos a acompañar con las costillas con con un arrozito y ahí les voy enseñando poco a poco bien vamos a echar unos granitos de sal al gusto esta es la opción de ustedes ok vamos a derramar un poquito de mostaza no mucho bueno como les digo cada cosa de esa opción de ustedes salsa perry un poquito de ketchup no mucho y le vamos a echar la mayonesa también la mayonesa esa opción de ustedes si les gusta bien con mucha mayonesa o les gusta con poquita pues ya está esa opción de ustedes bueno les voy a mostrar cómo quedó mi ensalada hay que mezclarla bien bueno les enseño cómo está quedando bien salada ok donde la tenga lista bueno y es así como me quedó mi ensaladita miren 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 a quien se le apetece ahorita vamos a seguir con la siguiente vamos a llevar a la red y esta es la que hago para las gallinas miren porque en esta casa creo que quiero que sepan que no pueden faltar las gallinas y esta gente siempre le gusta las gallinas horneadas y pues hay que darle gusto también vea lo mismo cebollita ya está ya el repollo ya lo tengo picadito zanahoria cebolla zanahoria y el repollo le voy a echar unos granitos de sal al gusto todo queda a opción al gusto de cada quien verdad miren esta es supuestamente la ensalada salvadoreña ok que es para los panes rellenos miren casi los mismos ingredientes se le echa verdad bueno los ingredientes que ustedes quieran echarles allá queda opción de ustedes también espero que si les gustan estos contenidos que les llevamos un like verdad para ver si les está gustando lo que uno les lleva a ustedes pimienta negra al gusto también y mezclamos porque le voy a ir echando ya la mayonesa poco a poco para la incrementación del procedimiento ok ahorita les muestro enseguida como me está quedando la ensalada ya terminamos la ensalada también miren ya la costita ya la tengo en el horno espero que de aquí a mediodía esté para poner las gallinas ahorita me voy a poner a tostar los ingredientes para las gallinas miren así es como a mí me queda este esta ensalada supuestamente es la ensalada campero en el salvador verdad esta yo la hago así miren cada quien hace a diferente manera porque hay quienes le echan otros ingredientes yo solamente zanahoria cebollita el repollo la margarina la perdón la mayonesa salsa perry pimienta negra salecita si le falta un poquito de crema y eso es todo y un poquito de ketchup y es así como me ha quedado si es de su agrado como les digo un like verdad comenten comenten seguimos en otro procedimiento miren miren como está quedando la costillita ya le saqué todo el agüita que sacó ahorita la estoy dorando a ver quién dice yo ya una media hora más la sacó y la pongo en mis platos y pongo mi gallinita ok bueno ahí seguimos en contacto cuídense aquí estoy preparando un rico curtido miren vinagre agüita le vamos a echar zanahoria y chiles a la peña miren miren sal al gusto miren lo mediamos y le derramamos el curtido miren y aquí lo tengo ya listo hoy se me antojó hacerlo con un poquito de repollo morado a ver como queda yo lo paso por agua caliente el repollo ok y aquí ya está frío para mezclarlo acá en el recipiente y aquí está listo ya pues como solo son poquitos en la casa yo no hago mucho repollo a veces hago un repollo dependiendo como porque casi no le gusta mucho repollo aquí porque no se me arruine miren 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 es así como me ha quedado mi curtidito la salsa ya la tengo lista ya solo estoy hirviendo la que se cocine miren y ya para derramar y ya para derramarla miren esto no tiene ciencia por eso a veces no les hago el video desde el principio miren 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 de este día de ahí vamos a saborear este día mi esposa profeció pues a preparar unas ricas costillas bueno se desarmó de la casa del hueso y pero pues esto significa que si son costillas de resla y pues usted también se compró una y listo por ahí pues la preparó como ella sabe que preparar como usted le sabe sí y como nosotros le gusta y a mí me gustan con aceitunas también pero también con dos ricas ensaladas de ahora nos faltaron los frijolitos porque decidimos que este día no vamos a comer frijoles porque vamos a comer esta comida pero gracias a dios como dijo mi esposa ya todos ustedes que forman parte de este canal también que ven nuestro vídeo que nos apoyen con este like y que están suscritos y los que faltan que suscribirse pero sobre todo en esta navidad se la pase muy bonito recuerden que uno siempre tiene que estar consciente de que este día es para disfrutarlo agradablemente verdad así que bendiciones feliz navidad hasta donde ustedes y cada uno de ustedes estén desde donde los vean sea que lo vean ahora mañana cuando sea pero nosotros de hoy este día domingo que es el 24 de diciembre abrazos para todos para todos abrimos nuestros brazos así para encantarlos a todos aunque no visible pero si en el corazón y en la mente todos están así que bendiciones y feliz navidad como decimos así que mi esposa creo que va a continuar hablando algunas palabras gracias de lo que es el tiempo que ustedes nos han apoyado nosotros estamos contentos también quería mencionarles de que nosotros acá no crean que comemos todos juntos acá si estamos nosotros ahorita nosotros comemos mi favorita no está en este momento pero aquí nosotros acostumbramos a que el que va viniendo va comiendo entonces por eso nosotros queríamos hacerle el videito quisimos hacérselo con los cuatro pero lamentablemente no podemos porque no estamos siempre dispuestos a comer los cuatro juntos verdad pues hice las ensaladitas como les pude decir en los videos anteriores hice la ensalada de coditos que ahí se las estuve mostrando paso a paso y la ensalada que es salvadoreña que es la campero verdad que es la que acompañamos con la gallinita horneada bueno es así como nosotros vamos a saborear esta comidita este día gracias a Dios porque nos puso el alimento en la mesa de ahora y todos los días esperamos en Dios que el próximo año también nos lo ponga todos los 24 los 12 meses los 365 días del año miren hoy vamos a romper la dieta no le estamos dando por emoción a la tienda y miren nosotros no comemos tortillas puro bueno para nosotros el francés yo sé que para otros lugares es el boli bueno no nos queremos cansar mucho solamente queríamos desearles una feliz navidad buen provecho a todos aquellos que están comiendo en este momento saluditos bendiciones para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por su atención prestada y será hasta un próximo video ah se me olvidaba de decirles algo si esto con esto termino nada más que nosotros hoy este día decidimos no salir de casa ok bendiciones cuídense mucho gracias gracias gracias